¡Hora de alistarse para ir a la escuela! ¿Este o este? ¡Este es el mejor! ¡Oh! ¡Estos combinan! ¡Estoy lista para regresar a clases! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Te gustan los superhéroes? ¡A mí también! ¡Oh! 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 ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Oh! ¡Johnny! 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 ¡Oh! ¡Oops! Johnny Johnny ¡Wow! ¡Este libro me ayudará! ¿Drinado? ¡Ningún problema! ¡Necesitas oler bien! ¡Oh! ¡Tomaré el perfume de mi papá! ¡El luna señal! ¡Oh! ¡Eso es fácil para mí! ¡Hola, Barbie! ¡Haz un regalo! ¡Ahora a Barbie realmente le voy a gustar! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Johnny! ¡Johnny, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¿Qué huele tan fuerte? ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Alun choni! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! No, 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 no. Hola, Johnny. Hola, Barbie. Johnny, conoce a mi hermano, Dima. Hola, Johnny. ¿Qué? ¿Hermano? Ay, Johnny, toca para mí, por favor. Por supuesto. Eres realmente bueno en esto. Barbie, tengo un regalo para ti. Tómalo. Gracias, Johnny. ¡Hola, Johnny! ¿Qué tal? ¡Oh, Johnny! Buenos días, niños. ¿Qué tal? Hola. Hoy habrá un examen. Comiencen. ¡Oh, no! Johnny, ¿me prestas un lápiz, por favor? ¿Qué? ¡No! ¡Son míos! Se acabó el tiempo. Denme sus exámenes. ¡Bien hecho! ¡Aprobaste! ¡Bien! Ahora tú, Barbie. Barbie, reprobaste. ¡Hora de comer! ¡Oh, no! Olvidé mi almuerzo. Johnny, ¿me compartes un poquito? ¿Qué? No, es mío. Hola, chicos. Hola, Stacy. ¡Fiesta de Barbie! Stacy, quiero que vayas a mi fiesta. Gracias, Barbie. Me encantaría asistir a tu fiesta. Barbie, ¿también puedo ir a tu fiesta? No. Hola, pa. Hola, Johnny. ¿Qué tal tu día? No tengo ni un solo amigo. Oh, ¿y a qué crees que se deba eso? ¡Johnny! ¡Son míos! ¿Eh? Creo que me porté mal. ¡Puedes enmendarlo. ¿En serio? Por supuesto. Darte cuenta que hiciste mal es el primer paso. ¡Yo me encargo! ¡Hola, Johnny. ¡Hola, Johnny! ¡Te ves fabulosa! ¡Gracias, Johnny! ¡Buenos días, niños! ¿Qué tal? ¡Hola! Barbie, pasa al frente, por favor. Barbie, ¡mira! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, Barbie! ¡Gracias, Johnny! ¡Ah! ¡Hora de comer! Barbie, esto es para ti. ¡Oh, gracias, Johnny! Johnny, ahora sí quiero que vayas a mi fiesta. ¡Gracias, Barbie! Estaré ahí muy puntual. Recuerden, si son amables, tendrán muchos amigos. ¿Alice? Esta es la primera vez que te quedarás sola en casa. Estoy segura de que puedes manejarlo. ¡Adiósito! Estoy sola. ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡ scanning! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! ¡Adiósito! ¡Ah! ¿Ah? ¿Quién será? Antes de abrir la puerta, ¿debes verificar quién está allí? Necesito verificar. ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ohhh! ¡Ohhh! Creo que lo hice genial. ¡No uses el horno sin un adulto! ¡Es peligroso! ¡No, no, no, no! ¿Quién es esta vez? ¿Quién está ahí? ¡El repartidor de juguetes! ¡Me gustan los juguetes! ¡Ten cuidado! Las personas malas pueden fingir ser otras personas. ¡Yo no he pedido nada! ¡Llamaré a la policía! ¡Oh, no! Si regresa, estaré lista. ¡Alice! ¡Mami! ¿Cómo te fue? ¡Todo está bien! ¡Lo hice bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien!